hola muy buenos días estamos de aniversario con el teléfono estamos hemos cumplido 180 años y le dábamos las felicidades por ser clientes de nosotros qué tal está el saludo y todo eso bien pero me refiero que nunca hablamos porque somos somos la empresa y ustedes como clientes nunca hablamos nunca hemos tenido digamos ese momento de oye que qué tal estás que los presos como estamos de aniversario pues hoy lo estamos haciendo de esta manera me entiende por eso le digo pues como operario tengo como estamos de aniversario estamos celebrando por todo lo alto le voy a cantar una canción no le importa no no me importa vale pues espera un momentito porque me estoy preparando le gusta la canción está despacito la ha escuchado una vez usted se escucha un par de veces bueno pues se la voy a cantar a ver cómo se llama usted jose don jose bueno por don jose don jose venga pues escucho está jose al otro lado escuchando no ha tenido problemas con el teléfono jose jose y tú me escucha que dice que no no has tenido nunca problemas pero no hasta ahora no ha tenido problemas estamos de aniversario él es un cliente muy bueno de nuestra compañía nosotros queremos felicitarte jose espero que te esté gustando esto yo soy empleado y no me queda otra contra titos contra titos que tú ya lo sabes es que te podemos ayudar a cambiarlos pero si estás a gusto con el que tiene no hace falta verdad jose no hace falta no hace falta que tú cambies el contrato porque tú estás a gusto jose jose y y te lo noto venga ahora tú despacito venga dale dale un poquito despacito contratito despacito tienes que repetir esto tienes que decir contratito ah contratito contratito así vamos a esperar un momentito tranquilo tranquilo ahora viene la vuelta ahora contratito contratito me gusta mucho el teléfono venga me gusta mucho el teléfono y estás con el contratito estoy con el contratito contratito estamos haciéndolo de pena eh jose y nos van a echar a los dos yo creo eh a usted y a mí nos van a echar sí porque es que madre mía que desastre pero muchísimas gracias de tu mandad por la atención estamos de aliverso ya le digo y le deseo un feliz día igualmente ¿le ha gustado la canción? ¿le ha gustado? bueno sí a ver si usted está tareando inventándose la letra ahora nos la devuelve usted a nosotros que está usted muy contento con nosotros yo le voy a poner la música y usted se lo inventa la letra pero nos va diciendo cosas ¿vale? vamos a ver si despacito con tanto el contrato despacito vamos a ver te has quedado jose ahí un poco eh te has quedado no me he quedado un poco ahí si te has quedado ahí con lo del contratito y tal pero vamos que ha quedado perfecto vale que tenga usted buen día adiós 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 sí dígame sí muy buenos días soy inspector de la seguridad social vamos a ver usted está de baja ¿verdad? sí yo estoy de baja bien cuénteme un poquito cuál es su caso porque me ha llegado un informe referente a que está usted operada del menisco quisiera saber en qué estado se encuentra ¿cómo se encuentra? a mí me operaron de menisco a mí sí yo siempre me he quejado de mis rodillas hasta que a alguien se le ocurrió hacerme una resonancia y vieron que tenía el menisco roto me operaron yo me levanté yo seguí cogí mi autobús yo me iba para casa ya después de trabajar le gusta usted hablar eh me refiero que le gusta usted comentarlo eh ¿por qué hijo? sí me refiero porque que como tengo el informe que todo esto lo sé me refiero que usted me para usted me dice sí no que la noto no no se preocupe porque me pasa con muchos pacientes que se ponen ustedes a contarlo yo decía como me ha dicho pero lo que sí es cierto es que lleva usted ya dos meses está usted ya viciándose en ver la tele es estar a gustito se echa usted su siestecita se pone usted las piernas encima así un poquito sobre lo que ocurre que cuando se quiere usted dar cuenta pues ha comido usted bien se echa la siestecita ya cuando nos queremos dar cuenta ya nos hemos metido por la tarde el problema que tiene el ser humano y el cuerpo humano es que cuanto más reposo le demos más ganas y más apetitos hay sí abusa uno de claro porque está usted ahora que si me saco unas patatitas que si me como unas olivitas que si me tomo una cervecita a lo mejor no soy esa pero bueno me refiero o le supo mucho un refresquito con con burbujas el cuerpo es muy traidor porque se va acostumbrando usted está entrando en el modo zen no no pero le voy a le voy a decir una cosa yo estoy esperando que a mí me llame la mutua y me diga Antonia tienes que presentarse en tarcillo que le vamos a dar el informe y le vamos a dar su tratamiento usted quiere que automáticamente le quitemos el problema de lo de las rodillas pero por qué porque es que nadie me ha informado que es lo que tengo se lo cuento hay un líquido que es el que lleva la rodilla que es el que hay que sustituir pero ya que quitamos el líquido vamos a quitar la rodilla también la que la rótula mire usted ahora mismito tenemos rótulas de personas fallecidas que las tienen nuevas que se las podemos poner me está usted asustando un poco no 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 se lo digo mire no se lo digo porque está pasando es decir esto es una cosa que se está haciendo en estados usted dirá todo lo que usted quiera pero usted me está asustando a mí yo digo mándame una rodilla de estados unidos se las ponga usted y puede ir usted a bailar a la feria de sevilla fíjese lo que le digo me está usted dejando un poco mal yo la aconsejo la asesoro y como doctor licenciado en brosfroid en texas yo operé a kennedy de unos de unos juanetes que tengo unos patrastros que tenía en el pie usted me va a perdonar pero yo no sé o soy de mentalidad un poco antigua o retrobada no lo sé de esta manera yo la voy a citar para que la llame la mutua sí claro para que la llame la mutua le voy a decir al de la mutua que se acerque con dos rodillas para que se las enseñe se la van a llevar en una nevera de estas de ir a la playa con hielo son como dos codillos vale bueno doña Antonia ha sido un placer la voy a pasar de todas maneras con mi secretaria con mi enfermera para que la diga cuando le va a llamar la mutua entonces lo de la rodilla dice usted que de jubilados de fallecidos no quiere usted no pues mire usted ahora mismo no me ha hecho mucha ilusión vale usted piénséselo estamos a tiempo eso además son gratis porque son son de desguace y no hay ningún problema vale le paso como asistente de acuerdo ha sido un placer hablar con usted muchas gracias mamá Antonia soy Isidro Montalvo del programa 3 de cadena dial cadena dial el doctor Montalvo un besito inmaculada cariño gracias un besito a Sevilla un besito chao chao chao